¡Ay, güey! Esas son mamadas al chile, güey. ¿Cómo me puede matar así, dira, güey? Se va todo el pinche equipo mediocre, güey. Como si fuimos perdiendo, güey. Mira, güey. Somos tú y yo nada más, güey. ¿Contra cuántos? Contra cinco, verga, güey. Vamos a la verga, güey. Vamos a la verga, güey. Esta ya la perdimos, compatoria. Y luego, güey, defendo nada más tú y yo. Pendejo chinga, madre, güey. No valemos pilinga, güey. Hay que cuidar al pinche rehén, güey, con nuestras vidas, güey. Sí, güey. Cubre la puta sala esta, güey. Sí, güey. Vámonos, tate nomás. Esta ahí, güey, te lo juro que ahí va. Y luego, deja tú, güey. Aquí pueden entrar unos con un chingo de lados, güey. Sí, sí, ¿verdad? Sí, güey. Voy a estar abajo, Torreon. Tú quédate por aquí, güey. Sí, güey. Mira por la principal, güey. No, no, no. Ya les tronó la trampa de enfrente. Está tirado, Torreon. Había otra fuera de trucha. Esperemos uno arriba, ¿eh? Sí, güey. Buena, perro. Buena, perro. Era que nos la hagamos, Torreon. Que nos la hagamos, perro. Ah, güey, te ayudo. Una bala, está una bala. Acá lo tengo. ¿A dónde, mija? ¡Ándale, perro! ¡A huevo, güey! ¡Ah! Sí, güey. Sí, ya salas, ya, güey. Somos unos hijos de la chingada. No, bata, ¿eh? Tú pasas de verga eso, ¿eh? ¡Ah, chile, perro. Buena, güey. Nos la sacamos, güey. Mira, güey, seis y cinco, ¿eh? Sí, 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 sí. No, 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 no. Que en la alcool vivía.